No, oye, pero estoy por comprar un carro, ¿cuántos enfermos hay por tu casa de gripe? De gripe, pues yo la gripe la curo fácil, a dos millones de pesos por cabeza. Ah, no, pues nos vamos a hacer de unos cuartos. Así tú no vas a salir ni de bicicleta a chorpe. Llámateme ahí a la agencia de VIP. ¡Doutor! Mírame un carro, ¿qué pasó? ¡Toy mal! No, pero espérate. ¡Cállese, mire, mire! Mira, que hay mal, espérate, ni aquí hay pacientes. ¡Es que yo estoy mal, doctor! Sí, pero tú, óyeme, pero espérate un momento. Tú entras a mi clínica así, al mao, y dices que mira, que yo está mal. ¡Cállese! ¡Oiga, yo estoy mal! No, está bien, pero para yo curarte, tú no tienes que venir aquí al mao. No, no, es mal de bolsillo. Es un atraco. A ver qué está mal. Oye, 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 Italo, Italo. Eso es una gelatina para ti. Es un policía para ti. ¿Cómo si no vayamos rápido? Pero llame bien, espérate, espérate. ¡Ey, oye tú! ¡Ey! Italo, este que está aquí, te va a romper la cara. ¡Sí! ¡Ese! ¡Ese! ¡Míralo a ver! ¡Mira, mira, mira! Este que está aquí, Italo, te va a desbaratar. ¡Sí! Oye, ese se llama Italo Con. ¡Sí! Y va a ser picadillo contigo. El que tú ve aquí es el campeón y se llama Italo Con. Y te va a matar, te va a asesinar, te va a matar, ¿oíste? ¡Sí! Saludos, disculpen. Sí. ¿Italo Con? Sí, sí, yo me mire. Sí, mire, somos la fiscalía. Este es una orden de prisión. Usted está preso. ¡Oh, pero venga acá ahí, ¿por qué? Porque su contrincante puso una querella por amenaza de muerte. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Así no fue, ¿eh? Así no fue, le dije. Ah, ahora sí sonó igualito. Ahora falsifica el olor que tú dejaste aquí, desgraciado. ¿Qué te pasa, Perulo? Luis, quita la camisa ahí, me quitó la camisa. Luis, ya lo toltan, me quitó la camisa. Luis, quita la camisa, ¿te quitó la camisa a ti? Sí, me la quitó. Tú vas a ver ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, calor que tengo. Hay que andar ahora fino así, ¿te ves? Gracias a Dios, ¿te ves yo? Hay que hacer el sí, ¿te ves? Mira, ¿qué fue lo que le dio este tipo que te quitó la camisa? Ah, porque la quitó a ti también. ¡Es más, sí! Sí, sí, me la quitó. Y me dio golpe. Ah, pues también, no, porque yo te vi forzando con él, pero yo no sabía que eso era así. No, él me dio el poquito de la camisa. ¿Tú se la debías? No, lo que pasa es que él es malo. A él le dicen, Luis, quita la camisa. Lo soltán ahorita. Él sí, él sí lo hace a mano. Rudo, yo lo conozco. Yo lo conozco. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Lo abruzó, lo abruzó. Pero mira, mira. Lo abruzó. Ay. ¿Y qué? ¿Y a ti qué te pasó? Pa' combinar con ustedes. Ah, sí. ¿Usted la quitó también? Sí. Oye, que no. Me la quitó. Si se la quitan a ustedes, ¿por qué no me la puede quitar a mí? ¿Qué está haciendo? No. Oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Y ahora yo? Ustedes dan vergüenza. Ustedes lo que dan es vergüenza. Me quita camisa. Sí, sí, sí. ¿Le quito la camisa? Claro. Porque él es lo que le arranca la camisa de marca a la gente. Claro. Y ustedes se dejaron quitar la camisa. Oh, pero ven acá. ¿Quieren ver un hombre, de verdad, trabajando? Ah, ah, ah. Atiéndanos. Mira dónde está bien. Se está riendo. Ah, sí, sí. Ay, ay. Así es que me gusta que se rían. Sí, sí. No, verdad. No, ahí es que va a gozar Luis. Luis que quita la camisa. Porque ese chalequito es que está bonito. El que tiene. ¿Verdad? Se la quitó. Oh, yo no te la voy a eso de él. No, vea. Fue duro. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es? El fuerte. Sí, míralo ahí. Mira, esa es tu camisa. La de raya, ¿verdad? Es la tuya. Sí, sí. ¿De la blanca era la tuya? Sí, sí. Mira, la tuya es esa. Sí, sí. Háganse hombres como yo. Yo, tú, yo. Sí, yo sabía. Gracias, mamá. Yo sabía. Pero no me quito la camisa.